Cuando la policía alemana vino a nuestra casa, yo estaba en el apartamento de nuestros vecinos. Mi madre y mi hermana estaban en el nuestro. Nuestra vecina vio cómo caminaban hacia nuestra casa y me escondió, pero ni siquiera llamaron a la puerta. Entraron directamente y se llevaron a mi madre y a mi hermana. Yuri Fuchs tenía entonces cinco años. Solo supo tiempo después a dónde se habían llevado a su madre y a su hermana de tres años. Babillar, un barranco cerca de Kiev. En septiembre de 1941, las tropas de Alemania nazi conquistaron la ciudad. Días después, empezaron a detener a la población judía. En Babillar, a tan solo cinco kilómetros de la ciudad, mataron a la mayoría. Más de 30.000 personas en los primeros dos días. Es una de las mayores masacres cometidas por la Bea Mag durante la guerra. Además de su madre y su hermana, Yuri perdió a sus abuelos en Babillar. Su padre murió en el frente. Yuri se quedó con su vecino. Nos fuimos del apartamento casi de inmediato y nos mudamos a las afueras de la ciudad, porque la gente recibía una recompensa por delatar a los judíos, una barra de pan y medio litro de aceite. Durante dos años se escondieron en un suburbio de Kiev, pero fueron descubiertos poco antes de la retirada del ejército alemán. Ambos fueron llevados hasta un punto de recogida cerca de la estación de tren. Lo recuerdo perfectamente. Era un día soleado como hoy. Tuvimos que quedarnos allá hasta la noche, rodeados de soldados con ametralladoras. Vimos a los oficiales ir y venir. Para entonces, la gente sabía de Babillar y pensaba que era donde nos iban a enviar. Pero parece que los alemanes decidieron no arriesgarse. Para entonces, el Ejército Rojo se acercaba y los alemanes se dedicaron a ocultar las huellas de sus crímenes. Fuchs tuvo suerte de nuevo. Junto a su vecino fue deportado a Ucrania Occidental. En la ciudad de Gwynica vivió la llegada del Ejército Rojo unos meses después. Hoy, Babillar es un lugar de memoria. Pero las disputas políticas y los desacuerdos sobre el concepto han retrasado la apertura de un museo aquí. Creo que es imperativo que se construya este museo. No estamos hablando de un lugar en el que dos pandilleros se pelearon o una persona mató a otra, sino de un genocidio. Me gustaría vivir para verlo. Pero no sé. A sus 85 años, Yuri Fuchs es uno de los últimos sobrevivientes de la tragedia.